Bueno, lo que te voy a compartir es los conocimientos de esto, el rinoceronte 2 ¿Por qué es tan importante este libro? Y déjame contarte un poco, este es uno de los libros que yo considero más transformó mi vida ¿Sabes a qué edad leí ese libro? Cuando tenía 12 años, cuando tenía 12 años leí este libro y dije ¡Wow! De verdad es increíble la manera de la que puedes pensar para conseguir resultados extraordinarios en tu vida Y de verdad es increíble la razón por la que muchas personas no están logrando resultados Este video lo estoy grabando, no sé si son como las, no sé qué hora de la madrugada Porque acabo de terminar de leer este libro, es un libro súper corto, tiene 25 páginas, 127 páginas Y comparte cosas muy importantes, lo más importante que comparte es que tú eres un rinoceronte ¿A qué se refiere con que tú eres un rinoceronte? A que tú eres una persona capaz Tú eres una persona que debe confiar en sí mismo, en sí misma Si quieres lograr resultados, es así de sencillo, es así de fácil en la vida Si no tenemos esa motivación, si no tenemos esa entrega constante y continua Nunca vamos a lograr absolutamente nada Entonces un rinoceronte es alguien que se sabe capaz, es alguien que se endurece a sí mismo Y sabes, es una filosofía de vida que realmente muy, muy pocas personas en el mundo nos atrevemos a vivir Incluso conozco personas que hablan mucho al respecto de una metodología, de una filosofía de vida De endurecimiento de tu, no de tu corazón, tu corazón debe ser siempre abierto a las demás personas Pero tu capacidad sí debe ser de dureza, tu trabajo sí debe ser de dureza Tu potencial sí debe ser de dureza Eso es lo que comparte, dice el rinoceronte tiene una piel de dos centímetros de espesor Porque le han llegado muchos torpedos en su vida y parece cómico eso, ¿no? Pero se refiere a que ha tenido tantos problemas y ha sabido ser responsable, capaz y respetuoso de su propia vida Para asegurarse de lograr el resultado, para asegurarse de tener eso que quiere No importa el costo, no importa el problema, no importa la situación Siempre la traspasa y sigue avanzando Y por el contrario está en las vacas, dice el libro Las vacas son las que se echan y esperan que llegue la muerte en todas las áreas de su vida En el trabajo, se echan y esperan que llegue la muerte En la salud, se echan y esperan que llegue la muerte En las relaciones personales, en su pareja, en la familia, en los hijos Se echan y esperan que llegue la muerte Quieres ser un rinoceronte, requieres empezar a avanzar Requieres empezar a trabajar Este libro es un libro motivacional, no es un libro de ciencias No es un libro de filosofía Es un libro de motivación, así de sencillo Es uno de los que más me encanta, ¿sabes? Porque te dice la verdad, la vida no es simple La vida es dura Cosas malas le pasan a gente buena Y cosas buenas le pasan a gente mala ¿Qué requieres hacer? ¿Llorar por eso? ¿Sentirte frustrado, deprimido, cansado, angustiado por eso? ¿O por el contrario? ¿Requieres hacerte responsable y empezar a trabajar en tu vida? De nada sirve que digas que eres bueno De nada sirve que te sientas orgulloso de ti mismo Bajo soberbia y no bajo capacidad De nada sirve que incluso apoyes la vida de otras personas O supuestamente hagas tantas cosas De nada sirve que trabajes todos los días Si lo haces a medias De nada sirve que tengas tantas ilusiones Si no corres para tú Para tú ser una persona extraordinaria Ese es el mensaje del día La verdad, el club de la mente del día de hoy Está corto, está rápido, está directo Está con una determinación distinta Por el tipo de libro del que estamos tratando El rinoceronte En otra ocasión hablaremos de temas espirituales De cómo conectarse consigo mismo De cómo salvar al mundo Pero este libro no habla de eso Este libro habla de cómo tú ser extraordinario De cómo tú convertirte en un ganador En una ganadora en tu vida Y termina con una parte fundamental ¿Con quién te rodeas? Tu pareja, tu esposo, tu esposa Tu novio, tu novia, tus hijos No puedes permitir que sean vacas Tienes que ser extraordinario Y por lo tanto asegúrate de casarte Con una rinoceronte triple A Asegúrate de asociarte Con rinocerontes triple A Para tu negocio Asegúrate de trabajar Solo con gente triple A De aprender solo de rinocerontes Ese es el mensaje del día de hoy Si quieres alcanzar grandes resultados No puedes estar a medias No puedes ser una persona débil Tienes que ser una persona fuerte Este video no es para todos La verdad no le va a gustar a todos Pero para ti que te llegó este mensaje Para ti que te hizo despertar ¿Ves que es por primera vez No estoy hablando con tanta euforia Con tanto énfasis Como lo hago en otras ocasiones? Porque es simple El mensaje es muy simple Del día de hoy Si tú aprendes a endurecer Tu capacidad de lograr resultados Con trabajo duro y esfuerzo Vas a tener todo lo que quieras en la vida Si no lo haces Y te pones a llorar Por los problemas que hay en tu vida Nunca vas a poder solucionar Absolutamente nada Así que ya lo sabes ¿Quieres ser un rinoceronte? Empieza a cargar Empieza a endurecer tu piel Con trabajo duro y constancia Mi nombre es Gabriel Blanco Esto fue El Club de la Mente Todos los días leo un libro Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen producir resultados extraordinarios Y quiero que tú Tengas resultados extraordinarios Nos vemos en un próximo episodio ¡Gracias!